y bueno mi gente que estamos aquí estamos con el siguiente vídeo mire y vamos a la llevamos ya estoy quitando lo que es adobe bueno me he quedado sin camarógrafo y pues la verdad estamos en un día como tal william está quitando pelo y es por eso de que sólo nosotros al el mero boquetazo del juego negro eso sí miren ya están casi cocidos tanto vapor ahí ahí está la marca mire se le pararon cuando uno los hacía y eso fueron los coches los tucos esa vez que hicimos fíjense estos adobes nombres y que andaban andaban suelto los tucos por los coches los marranos cochinos como les llamemos y este pues nombres y que ya están las escobas gente para barrer las ventanas que puede que puede ahí está la muda del chacalín entonces como les seguía diciendo nosotros estamos acá el día como como hoy para que tenemos la cuchumbita chumbito no hay cuelulo y se ve enojada esta cuchumbita niña cristi ha venido a traerla en su carro ahí la lleva bueno así es que ahí va la cuchumbita alexita a donde mamá rixa y bueno nosotros vamos a llevarles aquí lo que seguimos acá deshaciendo por pausas porque como les digo ahí andaba dando yo pues también y por eso de que le vamos a ir grabando así por por parte citas allí no así es que y así ya va a tener hasta otra vista la casa aquí por este lado gente y la verdad que sí pero pues la verdad que sí sí ya para querer hacer cocina aparte solamente allá por donde solamente pero pues sí o sea está un poco complicado por una parte y quedaría un poco bien separada y pues habría que estar yendo fuera de casa y pues en época de lluvia entonces entonces aquí está inmediato gente la verdad de la idea es que para acá y ver si de qué manera pues se puede proteger como dijimos en el vídeo anterior ver si logramos hacerle como una chimenea algo así pero ponerle un tubo un caño no sepa que el humo salga por un lado y que no afecte a nadie pues porque esa es la idea que no afecte a nadie ni nos afecte a nosotros allí pues para que no vaya a arruinar el techo allí que la verdad pues hay que cuidarlo pues porque hay que hacer todo lo posible por protegerlo de la mejor manera o el humo sí así es que este como les digo bueno ahí vamos a ir viendo de qué manera ya desalojado acá vamos a ver cómo cuál es el espacio vamos a deshacer esta otra parte del ladrillo porque esto antes lo hemos hecho con la intención de que allí los íbamos a bañar pero al final que sí al final de que ni lo ocupamos verá entonces hoy vemos la la necesidad de mejor de esas células no nos está sirviendo y ver si ubicamos mejor la cocina pero ya veremos así es que vamos a continuar ahí y bueno mi gente que seguimos sí pero al ponerle adelante de banda de esa de le pongas el otro allá que es andrés puso con cangrejo y bueno ahí está mire ya casi ya casi y si la verdad es que sí ya sólo quedando estas partes de abajo y hoy estón pero ahí vamos avanzando le en lo que es la desechada la cocinita así es que por años pues sirvió y hoy pues nos vimos en la necesidad de de deshacerla pues dale vuelta ahí está bien feo abajo ese que pusiste el que pusiste está feo es que nos va a andar de rezar hacer más para acá y quitarle el que está hasta allá hacerlo más para acá sí o sea jalate esto así es que bueno no hubo tregua acá y vamos a seguir acá así es que no se vaya a desconectar no se vaya a aburrir no se vaya a aburrir también bien déjenos sus comentarios déjenos su like y pues sigámosle síguenos ayudando ustedes también así que nos ayuden ellos las amigas, los amigas véngase para terminar más rápido vale después tenemos que desalojar todo esto pero yo creo que ya nos estamos cazando una hora o qué sí y este pues este día es un día descanso decirlo pero bueno nos tocó darle con todos los poderes con todos los poderes así que bueno les voy a hacer otra pausa y vamos a continuar y bueno ahí están gente ya ahorita este terminamos ahí está el sol el polletoncillo ese es el que está faltando ya este bueno menos mal mamá de isis no está ya no siguió con nosotros si fíjense que allí miren pueden ver allí desgastado abajo este porque los traviesos de los perrosquís se metían en época de lluvia se metían a andar rascando allí por andar buscando lo lo seco se metían allí y este está se ponía a rascar miren cómo está ahí la huella verdad entonces bueno nosotros vamos a ir aterrizando y bueno vamos a vernos en otro video pues por ahí miren cómo se ve ajá vaya acá donde estaba la cocina la verdad que la cocina cubría toda esta vista de esta ventana y este ya hoy se queda destapado pero pues igual siempre creo que se va el único que te va a tratar de hacer un poco más alto pues si ya como bien estrecho allí no podía poner ni escalera hoy si mira hoy si te puedes poner la escalera allí y la puedes quitar no hay ningún problema pero estaba bien estrecho y entonces para pasar con el repello allí lógico tenía que quitarse entonces es por eso así que les dejamos hasta acá gracias por haber estado acá con nosotros ayudándonos y acompañándonos nos vamos a ver en otro video bendiciones para todos nos vamos a ver Gracias.